El día de ayer se aprobó a instancia del oficialismo y con el voto de la mayoría parlamentaria del gobierno un proyecto de ley de convocatoria a elección directa de parlamentarios del Mercosur para el año que viene en coincidencia con la elección presidencial y cuyo proyecto prevé un legislador de la lista de 43 por provincia y el resto por el sistema ADON. Ese fue el proyecto que triunfó los opositores y fundamentalmente nosotros, la principal oposición, presentamos otro proyecto alternativo. Creíamos que hay que buscar el día del Mercosur, aprovechar la presencia de los presidentes, acordar una fecha para que en el 2017 separada de las presidenciales se vote en Brasil, en Uruguay, en Argentina y Venezuela, que resta elegir los delegados, en consonancia con lo que establece el protocolo y en la misma dirección, o sea, simultaneidad de elecciones, despegada de las elecciones presidenciales que jerarquice el debate regional, atento que necesitamos urgentemente darle un nivel de institucionalidad. No pudimos acompañar el del gobierno, nos ofrecimos a ir hasta Paraná a la reunión de presidentes del Mercosur, a solicitarle a Uruguay, a Brasil y a Venezuela de conjunto, que apresuremos la coincidencia de la elección conjunta y regional. ¿Por qué nos opusimos? Porque además hay una laguna en el Estatuto del Mercosur y en el acuerdo político del 2009, por el cual la representación de la transición que tenemos hoy, en el caso de Argentina, de 26 parlamentarios elegidos indirectamente, al pasar a 43 directamente y no hacerse la elección en Brasil y no hacerse la elección en Venezuela, se modificaría la mayoría de representación en el Paraná Sur. Y creemos que esa es una laguna jurídica que no está contemplada en cómo se resuelve. El espíritu del protocolo, la decisión, es ir a una elección directa en cada uno de los países integrantes de sus miembros. Es más, debería haber finalizado, como todos sabemos, en este año 2014, debido a que no se pudo cumplir con ese objetivo. Se pidió una prórroga en el 2013 para que llegue hasta finales del 2020 la posibilidad de la elección. Independientemente de eso, y que el gobierno argentino no haya querido crear la búsqueda de un proyecto común que nos una por encima de las diferencias políticas en el país y que no saque del escenario la discusión por las elecciones internas de la Argentina, cosa que no estamos de acuerdo. Independientemente de eso, creemos que demanda urgentemente para que no languidezca el Paraná Sur, para que no vaya perdiendo el valor que tiene. Hay que crear la institucionalidad con elecciones igualitarias cuanto antes.